1, 2, 3 Puso el cuchillo en su garganta Y comenzó a sudar Su pulso se acelera Y su cuerpo empezó a temblar Ya la trató y no se pudo Fue una guerrera de verdad Ya la trató y no se pudo Aquí su historia voy a narrar Su mano se resbalaba Por el mango del copete Su respiración bien fuerte Sus ojos podían ver El filo de aquel cuchillo Que su vida amenazaba Y contempló a sus chiquillos Y eso le puso a meditar La la trató y no se pudo Fue una guerrera de verdad La la trató y no se pudo Aquí su historia voy a narrar Jorgito agarró su mano El cuchillo hizo soltar La abrazo y gritó bien fuerte No nos vas a abandonar También la abrazó su niña También la abrazo su niña Que lloraba sin cesar Son las fallas de un sistema Que te consuelan con leche y pan La la trató y no se pudo Fue una guerrera de verdad La la trató y no se pudo Aquí su historia voy a narrar No hay quien viva en silencio Sin de noche suspirar Las traiciones de la vida Que azotan y duro dan Fue una mujer maltratada Que la vida hizo cambiar Su nombre es Clara Guerrero Ejemplo de esta mi sociedad La la trató y no se pudo La la trató y no se pudo La la trató y no se pudo Eh, la la trató y no se pudo La la trató y no se pudo Se cansó de luchar Contra el sistema nunca pudo La la trató y no se pudo Un sistema y que perfecto Y ella viviendo sin un pecho La la trató y no se pudo Son las fallas de un sistema Que por pobre te condenan La la trató y no se pudo Y echa pa'lante Clarita Y echa pa'lante sin miedo La la trató y no se pudo No me rendí, me decía Me cansó la hipocresía La la trató y no se pudo Y esa es la realidad Oye Clarita Echa pa'lante sin miedo ¡Claro! Música Música Clara Clarita, Clara Guerrero, echa pa'lante sin miedo Echa pa'lante, Clara Clarita, Clara Guerrero Todos tenemos una historia que nos causa mucho miedo Clara Clarita, Clara Guerrero, echa pa'lante sin miedo Clara Clarita, Clara Guerrero, en su cara se refleja la decepción de la espera Clara Clarita, Clara Guerrero, echa pa'lante sin miedo Echa pa'lante, Clara Clarita, Clara Guerrero Ojito solo gritaba, no nos vas a abandonar Clara Clarita, Clara Guerrero, echa pa'lante sin miedo Clara Clarita, Clara Guerrero, que difícil es dormir cuando la mente no se calla Clara trató y no se pudo Eso fue Amén.